Respecto al presunto caso de abuso sexual enmanada en las parejas, ayer se realizó la audiencia imputativa en la sede del Ministerio Público de la Acusación. Conversamos con el doctor Angelo Rossini acerca de sus dos defendidos. Asegura que la semana que viene van a declarar y contestarán preguntas. Ninguno tiene problemas en que se les extraiga sangre y se revisen en sus teléfonos celulares. Bueno, porque queda claro entonces que no... Ellos, ya está, se deduce que no declararon más, lo sabíamos en realidad, es un derecho que tienen también. Pero van a declarar, van a declarar en los próximos días. También yo he leído en alguna entrevista, que leí después, usted dio una entrevista después de la audiencia, donde decía que había una total predisposición de parte de sus clientes si querían extraerle sangre y que se investiguen los teléfonos, que lo ponían a disposición. ¿Esto es así? ¿Como lo he leído? Sí, exactamente. Estamos a disposición de la investigación porque realmente son inocentes, no hubo ningún hecho delictivo. Por lo tanto, no tenemos nada que esconder nosotros. Ponemos a disposición nuestros teléfonos, si le quieren sacar sangre para hacer una prueba de cotejo genético, lo que quieran. Lo que quieran hacer, nosotros estamos acá a disposición para hacerlo. No vamos a discutir absolutamente nada de lo que la Fiscalía quiere hacer como medida de evidencia. Por la sencilla razón, es que no hay absolutamente nada que esconder. Yo vengo diciendo esto hace algunos días, esto es un cascarón vacío, es un relato. Es un relato armado, quizás bien o mal armado, pero que cuando uno escarba un poquito ve que está vacío, que no tiene evidencia que lo sostenga. Está claro. Lo que expresa usted está muy claro. Bueno, doctor, ahora entonces, teóricamente, a ver si nos ponen el entendimiento de la cosa. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Van a declarar la semana que viene? Me decía, ¿esto ya es concreto? Sí, sí, yo voy a pedir fecha para que declaren, después la Fiscalía me dirá qué día, porque no es que yo digo el lunes, quiero que vayan. No, no, está bien. No, eso se entiende. La pregunta mía era, porque una cosa es declarar y otra contestar preguntas. Y una cosa es contestar preguntas y otra todo tipo de preguntas o alguna. ¿Qué piensan sus clientes? ¿No tienen problema con eso? No, no hay problema, van a contestar todo tipo de preguntas. Ah, también van a contestar preguntas, digamos, en principio, cualquier tipo de pregunta. De la Fiscalía, de la querella. Reitero, no tenemos nada que esconder, así que no tenemos por qué escondernos frente a una garantía constitucional como es el no contestar preguntas o el no declarar, pero que al fin y al cabo es una forma de esconderse. Nosotros no tenemos nada que esconder, así que acá estamos. Toma un libro abierto. Vamos contestando. Doctor, doctor, me puedo disentir a pesar que usted es un experto y yo soy un chico de a pie. Quique, tenés mucha experiencia en derecho. No, pero decir que el derecho, esto yo a veces escucho, yo lo he escuchado muchas veces, esto, especialista en derecho, que según cuando sea la cosa, dice, es un derecho constitucional no declarar o no contestar preguntas. Y ahora usted me dice, como sus clientes van a declarar, pero es una forma de esconderse. Y decir eso, en la próxima, cuando usted, su cliente, no declara, le voy a decir, se están escondiendo. Bueno, pero lo puedo contestar perfectamente esto. Dale. Primero, yo como estrategia de trabajo, como forma de defensa, sean culpables o inocentes de mi cliente, siempre declara. Pero por otro lado, cuando digo que es una forma de esconderse, a la hora del juez valorar la declaración del imputado, ¿tiene en cuenta si le contesta o pregunto o no? Yo recuerdo un caso el año pasado en Rosario, un tema de un femicidio, donde mi cliente declaró en el juicio oral, pero no contestó preguntas. Y el tribunal de juicio, tres jueces de Rosario, a la hora de valorarlo, tuvieron en cuenta que no contestó preguntas para quitarle credibilidad, por ejemplo. Pero, ¿está bien o está mal eso? Porque si hay un derecho a que... Porque nadie puede declarar contra sí mismo. Uno tiene derecho a no hablar como imputado. Y si la ley lo dice, no podemos estar con medias tintas. Digo, usted, esto ya es conceptual. ¿Usted qué cree? ¿Que está bien que el juez lo considere? Si no, ¿para qué está el derecho? Yo creo que técnicamente está mal. Técnicamente, si el diputado no declara, no contesta preguntas, no se puede jugar en su cuenta. Sí, pero sospechamos de él si no contesta. Pero, no hay duda, a ver, la técnica del imputado oral es convencer a un tribunal. Sí, bueno, es más teatro, entonces... Y yo quiero convencer un tribunal... Pero podemos constituir eso en un noble teatro. No, pero no es teatro, Quique. Pero no es teatro. No es teatro. Yo quiero convencer, no solamente técnicas, sino que también un poco de psicología, si se quiere. Porque algún cuisional es eso. Es que... Ya lo sé, ya lo sé. Y la defensa por otro convenza al tribunal de que lo que nosotros decimos es cierto. No, ya lo sé. Lo que pasa es que uno dice, está bien, también interviene si la persona declara con seguridad o declara inseguro. Todo, todo interviene. Yo lo entiendo. Pero usted lo sabe que el ideal, el ideal y que sería lo deseable, sería la verdad demostrada. Demostrada. Después, si no contesta, no debiera interferir eso. Eso sería la utopía, pero lo cierto es que no podemos hacer nada de la realidad, porque no hablo ya de esta causa, hablo de cualquier causa. Igual, soy utópico. Digamos con un juicio oral, con esa idea empezamos con desventaja realmente. La experiencia nos ha demostrado que en la cabeza después les juega que el imputado conteste, pregunto o no conteste. Está más que claro. Yo lo entiendo. Les juro que lo entiendo, pero a veces me da gana de discutir un poco estos temas, porque me parece que... Yo no, pero ¿sabes por qué? Porque también habla de las varias caras que a veces tenemos como sociedad. Donde todos somos igual ante la ley, pero es mentira. Donde todos, la presunción de inocencia, pero mentira, mirá la cara que tiene. La presunción de inocencia no existe, claro. Y bueno, pero si no existe, estamos en peligro permanente de que todos podemos terminar presos en cualquier momento por cualquier cosa. A ver, la aportación de carga en el derecho penal existe. Y bueno, pero si me dice que está bien... No, no digo que está bien. Está bien. No digo que está bien. Digo que es una realidad innegable. Bueno, pero de todas maneras me parece que... Yo me hago cargo de que me tomé un atajo, porque acá lo importante es que sus clientes quedaron imputados, están en libertad como era sabido que iban a estar, que no iba a haber medidas cautelares de ningún tipo, ni siquiera de la más leve, y que la semana que viene están dispuestos a declarar y a contestar preguntas. ¿Está bien? Exactamente, y me pongo a disposición, Quique, como para hacer el día que quieras una nota hablando de todos estos temas en abstracto, que son muy interesantes realmente. Y porque después hacen a la cosa de cómo funciona, cómo dice la teoría que las cosas funcionan y cómo funciona en la realidad, vamos a hablar en serio. Me pongo a disposición para hablarlo en abstracto en una nota puntualmente de esto cuando vos quieras. Un día vamos a hacer un buen programa con todos estos temas que en realidad... ¿Sabes por qué digo son importantes? Porque justiciables somos todos. Todos estamos sujetos a que hay involucrados en un proceso penal. Ya sea culpable o inocente, hay muchos inocentes que parecen culpables. Y hay muchos culpables que parecen inocentes. Exactamente.